Hola amigos, buenas tardes Aquí estamos otra vez nuevamente Con un video más Para mi canal de Youtube Oscar Enrique Razo Cortés Les presento a mi hija La más chiquera del mundo A Valeria Razinojosa Con la otra canción De Virlán García Adiós amor Desde tus ojos Si no eres Feliz Y tu mirada No sabe mentir En un caso Continuar así Si no me amas Es mejor Partir Desde hace tiempo Ya nada es igual No eres la misma Y me tratas mal Y aunque mi Dios Te podría jurar Cuanto te quise Y te quiero Todavía Adiós amor Yo me oí de ti Él sabe Es para siempre Y si me vaya atrás Porque sería fatal Adiós amor Yo fui de ti El amor de tu vida Me dijiste una vez Como me duele perderte Me resignaré a olvidarte Porque me fallaste Y nos vemos Mi reina Cristian Rodal Cristian Rodal Mi tiempo Ya nada es igual Tú eres la misma Tú eres la misma Y me tratas mal Y aunque mi Dios Te podría jurar Cuanto te quise Y te quiero Y te quiero Todavía Adiós amor Me voy De ti Esta vez Para siempre Me dijiste Estás atrás Porque sería fatal Adiós amor Me fui De ti El amor De tu vida Que una vez Cree que No de lo perderte Me resignaré a olvidarte Porque me fallaste Porque me fallaste Me fallaste Adiós Espero que les guste esta canción Besos